Después, la desgracia. Ahí arriba fue un auto, acá otro. Un camión se le cortó los frenos, llegó hasta allá abajo la caga. Un corte de frenos habría sido el principal problema de este camión, que avanzó cerca de 15 cuadras en Antofagasta. Desde la avenida Irarrá Zaval llevándose todo a su paso, y además dejando en su recorrido una gran estela de polvo por el cemento que transportaba. Los abuelitos que venían acá se salvaron, pero nada, no tenían nada. Fue un milagro. En este registro se ve a uno de los primeros vehículos afectados, esperando su paso para cruzar en Los Leones con avenida Irarrá Zaval, pero fue chocado por el costado. Luego vendría una seguidilla de colisiones con otros autos a alta velocidad, aumentado por la pendiente que tiene esta avenida. El último terminó incluso atrapado bajo la máquina. Un camión al cual se desplazaba cargado, y otros ocho vehículos menores, entre automóviles, furgones, station wagon. Saldo de este accidente, tres personas fallecidas. Dos de los fallecidos iban al interior del auto, que terminó por detener la loca carrera de este camión en la calle Radomiro Tomich. El tercero fue un transeúnte. Fui que hubo una explosión nomás. Cuando salí estaba todo esto lleno de polvo, y con mi hermana bajamos a mirar y vimos al caballero que estaba fallecido. Fui un ruido fuerte, como temblor, un terremoto, entonces salimos a mirar con mi esposo y vimos pasar el camión, pero demasiado, como que ya con los frenos cortados. Pero incluso hay testigos que aseguran que el camión ya había presentado problemas con su carga minutos antes de terminar impactando a estos vehículos. Estos registros captaron cuando intentaban recoger sacos de cemento en plena carretera. El conductor del camión registra antecedentes penales, entre ellos por conducir bajo la influencia del alcohol y con licencia suspendida. Tras el grave accidente pasó a control de detención, donde se solicitó una ampliación para su formalización, que será el próximo domingo al mediodía. ¡Gracias!